Muy buenas, ¿qué pasa? Aquí tenéis el resumen de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2019, una etapa 4 dominada por el Astana y por Alexei Lutsenko, que ha hecho una etapa brutal y se ha repuesto a dos caídas que ha tenido en la parte final. Este es el perfil, como estáis viendo aquí, de 223 kilómetros, y se hacía en la parte final un circuito, que es este que estáis viendo aquí, con una subida con rampas de hasta el 19% de pendiente máxima, luego la bajada y la parte final en llano. Lutsenko atacó a 35 kilómetros de meta y prácticamente mantuvo un minuto de tiempo con el pelotón y como sabían que era un ciclista peligroso, tanto el equipo de Adam Jey, el Michel Toscov, como el de Piri Morrogli, del Jumbo Visma, se pusieron a tirar y en la parte final se fueron a por él y como hemos dicho, en la bajada final Lutsenko tuvo esta caída que estáis viendo aquí, apenas sin consecuencia y que le hizo perder apenas 5 segundos, pero sobre todo al final, la parte final de la bajada, cuando estaban a 10 segundos de él, que se volvió a caer y por estas dos caídas, finalmente le dieron casa un grupo que formaban tanto Adam Yates como Primoz Roglic y también su compañero Jakob Fulsan, y llegaron al final y se la jugaron al sprint, pero esta caída no fue suficiente para pararlo y en el sprint final apretó con todo y de esta forma, como estáis viendo, se pudo hacer con la victoria de la etapa 4 de la Tirreno Adriático 2019, sacando garra y reponiéndose a esas dos caídas que había tenido, un Aleix Lutsenko que ya ha tenido tres victorias de etapas en este 2019 y también la general del Tour de Oman y también Adam Yates que continúa de líder y parece que se la va a jugar toda con Primoz Roglic. Así ha quedado la etapa como estáis viendo aquí, con Aleix Lutsenko primero, segundo Primoz Roglic, tercero Adam Yates y cuarto Jakob Fulsan, a nueve segundos Davide Formolo y a 23 segundos un grupo con Meteor, Clark, Benot, Julian Alaphilippe, Wattpult donde estaba también Dumoulin. Y la clasificación general queda de este modo, con Adam Yates líder, Primoz Roglic a 7 segundos, tercero Dumoulin a 50, cuarto Alaphilippe a 56, quinto Saint-Omea a 56, sexto Lutsenko a 1,06, séptimo Wattpult a 1,16, octavo Fulsan a 1,19, noveno Vettiole a 1,21 y décimo Simon Clark a 1,25. Y aquí tenéis la etapa de mañana. Si os fijáis, 178 kilómetros y se va a dar cuatro vueltas a un circuito y va a acabar con final en alto y probablemente mañana se decida gran parte de la clasificación general. Pues ahí arriba os dejo también el resumen de la Paris-Nisa, de la etapa 7 de la Paris-Nisa con sabor colombiano que ha tenido, para que lo veáis, que está en mi canal secundario, porque aquí, como sabéis, no nos dejan subirlo porque a los cinco minutos me bloqueaban el vídeo. Y daros muchas gracias por estar ahí, por ver todos los vídeos, dejadme un comentario sobre cómo estáis viendo este tirreno adriático. Muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.